Bueno, la verdad que ha sido un mediodía espectacular. Simplemente agradecerle a todos, a todas, por acompañarnos, por estar, pero destacar, como hicieron mis compañeras, la presencia de cada uno de los varones que hoy vinieron a acompañar, porque a veces nos pasa que presentamos proyectos que tienen que ver con mujeres y no aparece ningún varón. Pero agradecerles hoy a ustedes, al Intendente de Santa Fe, que también nos acompaña. Gracias por el apoyo, por el acompañamiento. También el saludo del Intendente de la Ciudad de Famayá, que hoy no pudo estar presente, pero que le mandó los saludos y que también, obviamente, que él acompaña todo lo que emprendamos y todo lo que sea igualdad de oportunidades y que se equipare todo lo que tenga que ver con mujeres, diversidad, género, todo, que estemos, porque la oportunidad del sol sale para todos y todos somos uno solo y todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Así que muchísimas gracias a mi equipo de trabajo que ha trabajado constantemente, a mis asesoras que han estado con este proyecto y que, bueno, vamos a seguir trabajando para que muy pronto, como dijeron todos acá, muy pronto sea ley. Muchas gracias. La palabra de la Senadora Nacional por Tucumán, doctora Sandra Mendoza. Gracias.